El rey Juan Carlos I está en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto, así lo ha confirmado la Casa Real Española. Hace dos semanas el rey emérito comunicaba a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de vivir fuera de España ante su relación con una investigación de fraude fiscal, el uso de paraísos fiscales y presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía en el país. El Palacio de la Zarzuela pone fin así a la incertidumbre sobre el paradero del padre del actual rey. Han sido, pues, dos semanas de conjeturas sobre el destino de Juan Carlos I, que en un primer momento se creía en Portugal o en la República Dominicana. Juan Carlos I salió de la Zarzuela el día 2 y pasó esa noche en San Senso, en Galicia. Al día siguiente tomó un jet privado de Vigo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos, donde permanece, alquiler que costó 140.000 euros, según medios españoles. El hecho de que el padre de Felipe VI haya viajado de incógnito ha dado argumentos a quienes lo presentan como un fugitivo y ha generado una creciente incomodidad en el gobierno y en la propia Casa Real.